Vamos a esta Balumba, 38ª comparsa de este gran concurso, gran desfile de comparsas del Carnaval de Badajoz. Balumba. Balumba con 201 componentes, efectivamente, desde 2003 desfilando en las calles de Badajoz. Vamos a fijarnos en esta tela que cubre no solo las mangas, sino también algunos detallitos del cinturón y de la parte de abajo del vestido. Ellos este año representan al propio Carnaval, es un homenaje tanto a las comparsas como a las murgas, artefactos y grupos menores. Y en esas mangas están puestos los nombres de todas las agrupaciones, incluidas las que no están. Es una tela que han creado exclusivamente para su traje. Locos del Carnaval, es la temática de Balumba. El año pasado, Iván, de unos búhos guardianes, que era el del juego Nintendo. Y quedaron octavos, octavo ascesis. Vamos a leer algunas, por ejemplo, La sospechosa, que es una murga que ya solo está en la calle. De que fuicis, que es la versión de los mayores de De que vais. Vendaval, también se podía leer. Los guadalupines, Montihuacán, muy difícil leerlo cuando están bailando, pero es muchísimo. Temba, baluarte carnavalero. Qué ilusión, están todas. Míralo, loco, loco por el carnaval. Qué locura esto, qué locura. Y ustedes lo están viviendo tranquilamente en casa, desde su mesa camilla. Calentitos. El traje es diseño de Miguel Fernández Chatelain, jefe de música Pablo Fernández y Raúl Casas. El maquillaje, obra de Ana Remedios y la coreografía de Raquel León y Marc Gastón. Nosotros también nos sumamos a ese homenaje, porque el carnaval no solo son las comparsas, que lo son, que son muy importantes, pero también están los grupos menores, están los artefactos, están las burgas. Están tantas y tantas cosas del carnaval que lo hacen, que sean, pues como lo está siendo cada vez más grande. Y ahora tenemos 10 días del carnaval de Badajoz, carnaval internacional. Así que nos sumamos a ese homenaje. Para que todo esto funcione, lo hemos dicho antes, trabajan muchísimas personas. No solo es un esfuerzo municipal, que también, y de asociaciones como Falcap, que organiza todo este, vamos a decirlo así, todo este tinglado. Pero hay muchos grupos que no están federados, que también ponen su granito de arena en este carnaval. Los grupos menores, la Federación de Artefactos, las burgas, que tampoco están federados bajo el nombre de Falcán, lógicamente. Pero a mí lo que más me gusta es darle las gracias a cada una de las personas que se pone un disfraz y se echa a la calle para acompañar a los grupos en estos días de carnaval. Porque si algo tiene el carnaval de Badajoz, se me llena la boca diciéndolo, es que es el más participativo del mundo. Aquí cualquiera cabe y cualquiera puede disfrutar siendo parte, no solo viéndolo. Venga, vamos a escucharlos y a verlos. ¡Palumba! ¡Gracias! ¡Gracias! Es el científico que estamos viendo ahora mismo, ese robot tan loco, tan loco como nosotros por el carnaval. Chula la pantallita, ¿eh? Esos gorros con la distancia y con tantos componentes, también llenan mucho visualmente. Muy enriquecedor. Ahí vemos ese carro de la música. Siempre hace falta gente ahí que no está tocando, sino empujando. Para poder avanzar. Ahí está el científico loco. El científico que está volviendo loco al público también. Le está contagiando esta locura por el carnaval. Es un gusto ver a esta comparsa paciense, mítica. Que nos lleva acompañando muchísimos años. Se baila en pareja. Y ahora es el momento de escuchar esa música, esos ritmos. Vamos a ver a dónde nos llevan con esos ritmos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!